Muy buenas a todos y buenas a chicos y bienvenidos a Five Nights at the Toon Bucket Bienvenidos a la noche número 2 donde me la pienso pasar Voy a dar directamente a la noche para poder empezarla Porque nos quedamos aquí y voy a mutear hasta tener la llamada Y por Dios, que noche más complicada Me terminó matando, Bob Esponja también me mató, el Patricio si no me equivoco Incluso me han puesto los números de los personajes que son Arenita, Patricio, Bob Esponja Ahí se me olvidan dos, pero bueno, todavía alguien me ha hecho una lista de todos los personajes Pero es imposible que me acuerde de ellos y eso que hace poco que los acababa de leer Pero bueno, vamos a ver cómo está el tema esta noche, si consigo pasármela Porque os comento que me he puesto cabezón con este juego Me he puesto cabezón y he decidido pasármelo sí o sí Ya que muchos en los comentarios ponéis, me ha gustado mucho el juego Para otros no les ha terminado de gustar Pero yo como bien digo, vengo cabezón y con ganas de poder terminarlo Y se está moviendo por aquí Bob Esponja, lo tengo justamente en este lado Porque os da un miedo increíble Sabéis que también tenemos que estar atentos a la parte de arriba Para que no nos vengan y nos terminen comiendo Y bueno, agradeceros a todos los fucolais que habéis dejado Ya sabéis que dejando vuestros fucolais me ayudáis muchísimo a saber Si os sigue gustando, aunque yo igualmente tengo pensado Para los que les está gustando, tengan muchos o pocos El continuar esta serie tan, tan chula Y me está viniendo ya Bob Esponja por aquí Y de aquí lo vamos a poder ver iluminado ¿Se puede ver desde el otro lado? Vale, él acaba de avanzar tranquilamente por un lado Viene la parte de arriba, por si acaso viene Esponja está a punto de llegar a la puerta ¿Dónde estás Bob? ¿Dónde estás? Sé que te vas a asomar por una de las dos puertas Ya no tengo la puerta Hola Bob, ¿qué tal estás? Lo que pasa es que se mueve realmente rápido Me va a tocar, vale, tengo esto cerrado Me va a tocar meterme las cámaras Vale, tengo el otro ahí, tengo el otro ahí, tengo el otro ahí Vamos a cerrarla, vamos a pulsar el... Lo que viene a ser como la sobrecarga Para poder ver el resto de cosas Y por Dios Bueno, comentaros chicos que voy a hacer unos pequeños cambios en el canal Referente al contenido Y diréis, ¿qué estás preparando? Pues seguramente mañana, día viernes o sábado Veremos un reto de Mortal Kombat en el canal Como hoy nos comenté, voy a intentar hacer un reto de... Si muero en el online, comerme algo asqueroso Seguramente me estampe algún tipo de huevo en la cabeza Y seguramente me va a ir... Vale, no está el tío por la parte de arriba Menos mal Se están moviendo todos los malitos animatónicos Están ahí Así que bueno, lo que tengo pensado es eso Que espero que os guste muchísimo Y también otro tipo de tags con mis amigos Que nunca los habéis visto Pero seguramente en el canal van a empezar a aparecer Vamos a ver si abro aquí ¿Qué me pasa? No hay nadie Que mira las cámaras Por su momento vamos a tener el lado derecha Mira, arenita Esa creo que es arenita Por Dios Aquí hay alguien ¿Hay alguien? Ahora mismo no hay nadie en ningún lado Lo que pasa es que me pueden saltar de repente Me molesta también la parte de arriba Podrían dar algún tipo de pista cuando se mete por los conductos Chicos, que es algo que me molesta bastante Vale, ya acabo de ver a uno Voy a cerrar aquí más que nada para que el tío no me salte encima Vale, tengo los conductos Le cerramos Vamos a seguir mirando Esta está en la parte izquierda El otro creo que se acaba de ir Ah, no, sigue, sigue ahí Creo que hay alguien Ok, suenan ahora mismo las 2 y 44 Siempre suelo morir por esta hora, eh Lo que pasa es que no puedo tirar de Vale, está aquí Patricio Creo que si le dejamos pasar ya le hemos cagado Me va a tocar esperar 5 segundos para poder pulsar el La sobrecarga esta Para poder mirar en la parte de arriba Vale, este tío está encerrado Creo que este juego consiste mucho en encerrar Si no dejar pasar ningún animatrónico, eh Miradlo, miradlo que fuga llevan, eh Vale, este se acaba desde ahí Vale, vamos a ver aquí tranquilamente Un segundo No hay nadie Estupendo Yo volveré a cerrar más que nada para No hay nadie aquí tampoco Vamos ahora a mirar las cámaras Nadie Todas se han marchado Se han ido a su puesto normal Vale, estoy escuchando algo Y no me gusta nada cuando escucho ese tipo de cosas La parte de arriba se ha ido Porque he visto que por el conducto de ventilación No podía acceder el tío Lo que pasa es que no sé dónde está ahora mismo ese hombre, eh Vamos a mirar el resto de cámaras No me gusta mirar el resto de cámaras Más que nada porque Las importantes realmente son estas tres Pues si nos viene y ya llevo Un par de días Intentando pasarme esta noche Y no lo conseguimos Vamos a mirar la parte de arriba Tranquilamente No, 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 no No, 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 no Tengo un cooldown No tengo un cooldown What the fuck What the fuck What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck Verso, verso Ocho segundos, siete Cinco Esto no sabía No contaba con ellos Son las cuatro de la mañana Dios, Dios, Dios Hay que cerrar No, 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 no Cielo 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 Vale, estoy muerto, chicos Estoy muerto, eh Voy a cerrar esto What the fuck 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 No puedes quedarte encerrado tantísimo tiempo O sea, no puedes Es, es, es muy complicado el juego O sea, noche número dos Y yo estamos pasando así de mal Para pasaros esto Voy a flipar con finish a Freddy uno Porque antes de irme Os dejaré preparadas La serie o las noches que pueda hacer Porque viendo el nivel de esto Puede ser que me quede Bastante atascado Por Dios Qué cosa más complicada O sea, en un momento Se ha puesto esto como Como a hiperventilar O algo así extraño O a hiperventilar En el hecho de que De que la puerta ha petado Ya Bob Esponja se está moviendo Por Dios Era las cuatro ya de la mañana Podía mantenerme perfectamente Cómo la he liado así, tío Cómo la he liado así Era mía, era mía la partida Y me ha entrado el maldito Patricio A por mí Vamos a ver Se aguanta tranquilamente Ahí estamos Perfecto Nada por aquí Creo que ya se está acercando de nuevo El maldito Bob Esponja, eh Ya se está acercando otra vez Para tocarme a mí Seguramente se va a cambiar Nada de lado Se va a poner el otro lado Para poder asustarme Yo tranquilo, ¿ves? Ahora es la una de la mañana Hay que aguantar simplemente Un par de minutos más Por Dios Qué complicado Se me hacía las cuatro y algo Chicos, eran las malditas cuatro y algo Lo tenía yo Y estoy fucking otra vez ¿Dónde está ahora Bob? ¿Dónde cojones está Bob? ¿Dónde cojones está Bob? ¿Dónde está? Ahí está Bob Y encima cuando Cuando la abres de repente Como que te entran O sea, ya no hay Dios Que los pueda esquivar Si no te lo has comido Y se acabó Voy a mirar la parte de arriba Más que nada Porque el tío viene por los conductos Que ahí está Está bajando Vamos a tocar ver Aquí no hay nadie Seguramente Bob esté en la parte izquierda Ahí está Bob Tranquilamente Vamos Bob No puedes funcarme Bob Puedes joderme Como si fuera una perra Ahora mismo no veo Ahí tenemos al otro Ahí tenemos al otro Por Dios No podemos mantener tanto tiempo El problema de la puerta Es que si la dejamos abierta mucho tiempo Nos jodemos vivos Lo que no entiendo es de qué manera Es que está el otro ahí Es que está el otro ahí chicos Me voy a mirar la parte de arriba Ahora tenemos a este tío de aquí Se escucha por los conductos Vamos a cerrar Creo que no podemos tirar tanto de Overdrive Porque si no la liamos Vamos a tirar un segundo de Overdrive Para ver como está el tema Se acaban de ir los dos Voy a abrir las puertas tranquilamente Porque ya que no está ninguno Abrimos tranquilamente Espero que no nos entren Dos y cuarto Es que sigue siendo muy pronto Estoy escuchando marcha Eso se acerca uno El otro Se ha ido por la parte de arriba Fuck, fuck, fuck No está Estupendo Hemos gastado el primer Overdrive Por lo que estoy viendo Vale, vuelve, vuelve Sí Acabo de ver algo ahí Voy a cerrar aquí más que nada Porque no me fío No, la niña sigue estando en su lugar Voy a abrir más que nada Porque ya que no me está viniendo nadie Pues no sé por qué tengo que sufrir Y me está viniendo uno por ahí Eso sí lo tengo claro Lo estoy viendo a la Patricia Como se está acercando O sea, realmente se les ve de lejos Ahora tenemos que ir a la parte derecha Que no hay nadie Tres de la mañana ya Tres, maldito, de la mañana Esta puede ser mi maldita noche, eh No estoy escuchando nada Está todo demasiado tranquilo Debería abrir la puerta de la derecha La tengo abierta Estupendo Estoy viendo a alguien ahí Sí, sí, sí Estoy facet, estoy facet Estoy facet Vale, entonces a la izquierda no hay nadie Perfecto El tío se va cambiando además de cámara Se me ha puesto de una a la otra De arriba nada Estupendo Lo que no quiero es que el tío Vale Voy a probar algo Seguramente este tío Como se está acercando por este lado Va a pasar a este de aquí Voy a esperar Simplemente unos minutos Voy a meterle ahora Al overdrive Vale Vamos a ver Cómo está el tema Se acaba de ir este Por lo tanto podemos abrir A la parte de arriba Se me está acercando Creo que Bob Esponja También ha desaparecido el otro Estupendo Vamos a abrir Tranquilamente Para no sobrecalentar Cuatro de la mañana Ya más o menos Estamos pillando El truquillo a la noche Joder Se está volviendo a acercar Bob Esponja tío Es que se está volviendo a acercar Puedes dejar la luz encendida Para volverle mejor No hay ninguna puerta En la parte de arriba Cuando escuchas cosas Es que están a punto de entrar Vale Bob no vas a entrar Y lo sabes No, 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 no No, no, no Bob No, no, no Bob no entra Bob no me voy a entrar Bob no me puedes entrar Y lo sabes No me puedes entrar Y lo sabes Vale, tengo a Bob en la puerta Hasta luego Bob Cuatro de la mañana Tío, escucha, escucha Escucha como se acerca alguien Fuck this shit Cerramos Vale, perfecto Verge Estamos apuntando muchísimo El tipo Cuatro y veintitrés De la mañana Viene un segundito Se me ha cambiado de cámara No, sigue la misma Sigue la misma No se mete No se mete Estupendo Cuatro y media chicos Esta sí que puede ser mi noche Espero que esta no se cambie No, lo hemos pillado Mientras que no se nos acerque Ninguno más Hay que mirar Muy bien estas cámaras Vale, se acaba de ir Accedemos de luz de nuevo No voy a dejarle pasar a Bob Esponja Ni de coña Creo que se va Aunque estoy viendo una sombra ahí Que no me mola nada Así que puedo tener la puerta Perfectamente cerrada Me acendé con la luz Mierda Vamos a tener que tirar de overdrive Para mirar un segundo Es Patricio Es Patricio que se está acercando Por el lado izquierdo también Eso me da nuevo La parte de arriba Nada Vale, habría quizás sido una cagada Cinco de la mañana Cinco de la mañana chicos Voy a cerrar aquí Y voy a tirar doble drives Bueno, aunque no sé para qué cerrar aquí Porque me lo he liado Fuck Fuck, el igual le he liado Vale, hay que montar Hay que montar Hay que tirar este overdrive Al de arriba Al de arriba no está No podéis pasar No podéis pasar Madafuckers No podéis pasar Exactamente 30 segundos Y me puedo pasar la maldita noche 2 Noche 2 sigue sufriendo Como nunca Increíble Vale, pero esta la he hecho perfecta La he hecho perfecta Vamos 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 20 segundos más Por favor No me entras nadie Que no me entra nadie Si no puedo acabar muerto Vamos Aguanta Aguanta Vamos a tirar de otro overdrive No está en ninguna parte Nada Esta noche he conseguido completarla chicos Sano y salvo Si Por fin He podido pasarme esta maldita noche Número 2 Ya os dije y os prometí Que me pasaría la noche Número 2 Así que buenas y más chicos Si sabéis que os ha gustado Dejad vuestros Fuku Likes Y comentad Calamar do malo Calamar do malo Comentar si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y si este vídeo llega a los 5.000 Fuku Likes Haremos la noche número 3 Que será mucho más complicada Y hasta la siguiente FUKON